muy buenas a todos les habla luis felipe camilo mercedes y hoy le voy a traer un nuevo tutorial algo que sale un nuevo le voy a traer algo que sale un nuevo de youtube podemos buscar como los trending las cosas que buscan nuestros usuarios en youtube así podemos tener más vistas podemos tener más personas porque vamos a saber qué tipo de contenido están buscando vámonos de una vez comencemos hacemos clic en nuestro navegador buscan youtube luego que buscan youtube le van a dar en su canal a youtube a su le van a dar su foto le van a dar a youtube estudio luego que le dan a youtube estudio le vamos a dar a analíticas en analítica aparece una nueva opción que es o investigación en esta parte donde tengo el mouse si hago clic podemos ver y dice lo siguiente vamos a traducir para que puedan entender conmigo lo que dice esto y se explore lo que los espectadores buscan en youtube utilice esta herramienta para investigar algunas de las principales búsquedas de los espectadores en su canal en youtube en los últimos 28 días en que no puede ayudar esto vamos a saber qué buscaron nuestros usuarios en los últimos 28 días así vamos a saber qué tipo de contenido podemos hacer para el próximo mes para tener más vistas en nuestro canal y es aquí búsquedas en youtube ahí vamos a buscar en youtube dice exploré alguna de las principales búsquedas en youtube por tema búsqueda la búsqueda de tus espectadores sea lo que busca si le doy si hago clic veo que cómo cambiar el idioma de amazon vemos algunas sugerencias que nos dan dice medio en la búsqueda y si le damos aquí buscar un tema por ejemplo yo hago vídeo de alexa y de google vamos a poner amazon alexa como ejemplo porque es el contenido que yo hago vamos a poner amazon alexa y si le damos hacia abajo podemos ver como conectar amazon alexa al teléfono vemos que la búsqueda es medio ecodoy en alexa aplicar amazon alexa podemos ver las cosas si vuelvo y lo pongo en inglés como lo tenía porque está en inglés es cuanto a este vídeo espero haberle ayudado con esta nueva novedad de youtube para poder entender qué cosas buscan nuestros usuarios es algo que podemos sacarle mucho provecho para poder para poder tener los seguidores más contentos con el contenido que estamos haciendo para ello es cuanto hasta la próxima vamos a ver